Dime si tú eres feliz, si eres feliz, yo soy incapaz, que siempre tú me digas lo que yo quiera. Luto en la salsa. Murió repentinamente Ismael Rivera Jr., hijo del sonero mayor. El mundo musical amanece de luto. El cantante Ismael Rivera, hijo primogénito del legendario salsero del mismo nombre, falleció a sus 67 años, presuntamente de un infarto en el corazón, confirmó una fuente allegada al artista. El cantante cosechó muchos éxitos en el mundo de la salsa, fue parte de varias orquestas de renombre, y también grabó como solista y colaboró con grandes salseros como Gilberto Santa Rosa. Según la policía, Rivera Fuentes, de 67 años, que al igual que su padre se le conocía como Milo, había estado con su compañera compartiendo con unas amistades en un restaurante. A eso de las 4 de la tarde, cuando se dirigían a su hogar, Rivera Fuentes se sintió indispuesto. El conductor del automóvil en el que viajaban, se estacionó en un local de Burger King y llamaron para pedir ayuda, pero cuando llegaron los paramédicos, el cantante ya había fallecido. Richie Bastard, músico de la legendaria orquesta de salsa, el Gran Combo de Puerto Rico, lamentó el fallecimiento de su colega y compatriota. La salsa está de luto, que descanse en paz Ismael Rivera Jr., hijo del sonero mayor. Mis condolencias a su familia y fanáticos, expresó en sus redes sociales. Le enviamos una voz de aliento para su familia y amigos cercanos en estos momentos difíciles. Trágico día para el mundo de la música, triste adiós para el heredero del sabor.